¡Oh, huevo mamadísimo señores! Hola que soy Marcos, aquí en un nuevo video, solamente es que es el video más corto que haga, muy viral. Y bueno, es para enseñaros un tutorial aquí en Pechamotor muy bueno, Pechamotor de Kids. Si os he hecho mucho con su video es porque no lo podía hacerlo, estaba afuera en el chat. Pero hoy os traigo un video muy interesante, un tutorial muy guapo. Y es como conseguir el PopChamp, el H&M PopChamp. Este H&M que, como leéis aquí, dice que según el creador nunca lo podemos conseguir, resulta que se puede conseguir. Bueno mira, yo tengo caso aquí, que me hace igual. ¿Cómo se consigue? Bueno, es muy, muy fácil. Espera, me voy a asistir. Bueno, es muy fácil. Bueno, fácil entre comillas porque necesitas bastantes requisitos. El único requisito que necesitas en realidad es ser rango imposible. Creo que es el segundo mejor rango del juego, creo. Eso tiene que ser rango imposible. Una vez ser rango imposible, te vas aquí. Muy bien. Te vas aquí al lado de la tienda. Y nos vamos a esta casa, la azul que está al lado del labio. Y hacemos esto. Y nos ponemos y ponemos. Ponemos esto. Ponemos, 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 ponemos. Ponemos. Ponemos, 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 ponemos. Ponemos, ponemos. Y tenemos un pedazo de 11 billones. Está carísimo. Nos da el Pop. El Pop Gato es el Pop Perro, el Pop Dragón y uno legendario. Si os fijamos en huevos limitaros hasta el 18 de septiembre O sea que falta poco porque este hace falta menos de una semana Solo por entrar aquí dentro ya os darán esta mascota que era cinta Pero yo os recomiendo llevar también 11 billones si queréis comprar algo Sí, quizás es muy caro el huevo, pero vale mucho la pena Las pets que terán son, como veis, de 8 millones Bueno, esta es la más mala que hay aquí, esta es de 8 millones El perro también es de 8 millones Este es 10 millones, quiero decir, y este bastante más Bueno, esto lo podéis mirar ya en el vikipedio Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo Os voy a hacer otro vídeo, espero que os haya gustado y ya